Y todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabre y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabre y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarle Las personas y aquel diciendo en su mente Así nos lo contó Yo aquí orando para que se sanen los hermanos Y se sanan Y mi hijo está allá en el hospital Si la gente supiera Esa parte Terrible va Y entonces hermano dice Pero no todo estaba así como que perdido va Sino que acabando el servicio Se le acercó una hermana Y le dio una palabra Una profecía Y entonces le dijo Aquí dice el Señor Que tu hijo está bien Que ahorita que vayas al hospital Y eso no se lo había dicho a nadie de la iglesia La iglesia no sabía pues que su hijo estaba mal Ahora que vayas al hospital Va a estar bien todo lo que te está aconteciendo Y entonces hermano aquel se quedó impactado Entre paréntesis ¿verdad? Por cierto hay un parámetro para las profecías Porque las profecías siempre le van a dar paz No con que las profecías den paz Significa que siempre le van a decir algo bueno Porque a veces hermano Nos tienen que exhortar de ahí A veces las profecías sirven un poquitito para eso Pero aún con todo y eso Le exhortan y le dan paz Eso entre paréntesis ¿verdad? No quiero meterme a esa área Porque es muy interesante Pero ahorita no tenemos el tiempo para poderla platicar Entonces bueno Estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel O el contexto está en que el pueblo de Israel Era tan desobediente Ya se había metido tanto en el pecado Que se metió a conocer algunas profundidades Que no tenía que conocer ¿verdad? O que no le tocaba tal vez seguir Y entonces pues usted sabe que el pueblo de Israel Se volvió en algún tiempo idólatra El pueblo de Israel no solamente adoraba ya a deidades pequeñas Sino que se fue a una de las más poderosas entidades Del lado de las tinieblas Porque usted sabe que no es que solamente nosotros tengamos poder Sino que del lado de las tinieblas también hay poder Por eso no todo aquel que hace un milagro Precisamente tiene que venir de parte de Dios Porque del lado de las tinieblas Porque del lado de las tinieblas también hay ciertos poderes Que se pueden movilizar ¿Verdad? Eso lo debe de tener bien claro Porque hay algunos que piensan Por ejemplo cuando tocan puntos como Que si los brujos Que si estos dicen Ah esos no existen Mi Dios es más poderoso Pero creen que no existen Y existen Y tienen hasta cierto poder Pero no más que usted y yo tenemos Aunque usted no diga amén Usted y yo tenemos poder Porque no viene de nosotros Sino que viene de parte del Señor Por eso nosotros podemos estar bien tranquilitos Por eso nosotros podemos estar confiados Porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Y dale una ofrenda de palmas al Señor Y claro está Que cuando la palabra Dice que mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Entonces como que se deja entrever Que es grande El otro Dicen algunos Hay chanclas Bueno Si usted quiere llamarle así Pues aquel es grande Pero más grande es el Señor Y entonces por eso usted no debe de tener miedo Ahora Eso es interesante Porque entonces nosotros también debemos de conocer un poquitito Al enemigo ¿Verdad? Si él nos ataca A veces no sabemos Ni cómo nos va a atacar Porque no conocemos Cómo es que opera Y para hablar de Satanás Que el Señor lo reprenda Primero nosotros tendríamos que hablar De qué es lo que convirtió a Satanás en Satanás Y eso es lo que hemos venido hablando ¿Cómo es que Satanás se convirtió en Satanás? Dice la palabra Que cuando la maldad se halló en él Ahora Ese punto Entonces Hay que investigarlo Porque dice que cuando se halló la maldad En él Él se convirtió en lo que se convirtió Pero entonces Ahí yo le puedo sacar Una conclusión fácil y sencilla ¿Verdad? Sin ser muy profundos en esto No bastaría Me bastaría solamente más bien decirle a usted Que si la maldad Convirtió a Satanás en Satanás Entonces hay algo más Terrible O más Fuerte Del lado de las tinieblas Hablando Que Satanás mismo O sea Satanás A veces Lo hemos pintado como el Mayor ¿Verdad? Como que el El que tiene mayor jerarquía En el lado de las tinieblas Y no Es más la Biblia dice que Él ocupa Del lado de las tinieblas Un principado Le llaman en el Nuevo Testamento El príncipe de este siglo Príncipe Pero rey no es Pero no crea que porque es príncipe Significa que el Señor es su rey No sé de ninguna manera Pero ese reinado No tiene rey Sino que tiene reina Tremendo ¿Verdad? El reinado Al que él pertenece Y la autoridad Bajo la que él está Mire que tremendo esto ¿Se acuerda que ahorita Estamos hablando de autoridad Por cierto Las ofrendas? Mira que Hasta Satanás Está bajo autoridad Y yo no me hallo Porque es que hay personas Que no quieren estar bajo autoridad Creo que ese punto No se lo terminé de decir Porque nos habían interrumpido Pero Hermano Regresando a aquel ejemplo Que le puse Aquel pastor tenía problemas Porque no estaba Bajo autoridad Y entonces hermano Para mí es fácil decir Que las ovejas Se sujeten a mí Como pastor Pero 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 si yo no me sujeto A nadie Si yo no recibo Instrucciones de nadie ¿Qué clase ¿Qué clase de autoridad Le estoy predicando A la iglesia? Y es por Por consecuente Que no va a haber autoridad En la iglesia El pastor no va a tener autoridad Porque no sabe estar Bajo autoridad Porque dice Ah yo directo con Dios Ah entonces dígale Yo una vez si le dije A un pastor así va Le dije Ah usted directo con Dios Entonces dígale A sus ovejas también Directo con Dios Por eso sus ovejas No se sujetan a usted No dejan de ser cristianos No son unos hijos del diablo Como usted le llama Son hijos de Dios Pero Pero entienden la idea Que usted entiende Como usted entiende Que es directo con Dios Ah pues entonces Ellas también se dirigen Directo con Dios Y por eso no se les sujetan Claro Yo no estoy diciendo Que cualquiera de nosotros Es mayor que Dios No Ningún pastor Ningún apóstol Ningún profeta Evangelista Y maestro Ya mencioné a los pastores Ninguno es mayor Que el Señor Eso que nos quede bien claro Amén Yo no le estoy predicando eso No le estoy predicando Que nosotros somos Mayores al Señor No, no, no Pero que hay autoridades Directas Yo no sé aquí Cuántas personas No me levante su mano Pero tal vez Más de uno debe de haber Por ahí que trabajan En un empleo formal Tal vez En una En una empresa grande O Más o menos Mediana Pero Donde hay muchas gentes Pues Usted sabe que A final de cuentas Quien le provee A usted el empleo Es una empresa Y esa empresa Tiene una personalidad Jurídica Que está representada Por tal vez El titular De la misma Probablemente Probablemente Hay alguien Que 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 está a cargo De ese lugar No es la empresa Directamente La que le paga Sino es una persona Que actúa En el nombre De la empresa Bueno El punto no es ese El punto es que Si usted tiene algún problema Usted no va a ir a molestar Al director General Al gerente O yo no sé a quién ¿Verdad? Sino que usted tiene Encargados Próximos No sé si me estoy dando a entender Entonces usted no va Directo a la cabeza Es más Yo le aseguro Que si usted Aquí No, aquí no En el nombre de Jesús No, no, no Si usted llega a tener Un problema Un día Y entonces Llega a usted A manos de la autoridad Bueno, no usted Un Juan Pueblo ¿Verdad? Uno que usted ni yo Conocemos Juan Pueblo Llega a tener problemas Entonces Lo está molestando Y quiere que El presidente Le ayude a resolver Ese problema El presidente No va a hacer eso Lo va a mandar A su autoridad Primera ¿Verdad? Tienes que ir A Ministerio Público Yo que sé ¿Verdad? Lo que sigue Y si no Pues entonces Te quejas con el que sigue Y con el que sigue Pero usted no llega a resolver Todos sus problemas Con el presidente Imagínese Que el presidente Por ser presidente Le tenga que resolver todo Que llegue usted ahí A tocar ¿Verdad? A la casa del presidente Oiga Fíjese que Quería pedirle Si puede poner Tal vez A hacer Pero Pero ese no es el medio Nos estamos saltando Autoridades Y así no es el asunto Y entonces Resulta que el señor Ha puesto autoridades También Y dentro de las autoridades Están los cinco ministerios Los apóstoles Por lo tanto Usted tiene que estar Bajo autoridad De ellos No porque A mí se me pega La gana Decírselo Sino que La palabra Incluso no le llama Estar bajo autoridad Utiliza la palabra Someteos Dice Someteos Bajo la poderosa Mano de Dios Y ayúdenme A contar con sus deditos ¿Cuántos ministerios son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Apóstoles Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Sí ¿Y qué está aquí? Mi manita No la mía Y entonces El señor dice Estén bajo la poderosa Mano de Dios Cuando usted está sujeto A un pastor No está precisamente Sujeto Al hombre Que tiene Esa responsabilidad O esa unción Sino está Sujeto Al mismo señor Porque Entiéndase que Esa es la manera En que opera el señor Eso No es el punto Pero Se lo estoy dando Se lo estoy dando Al mismo precio Así que no se preocupe ¿Todavía está por acá? Entonces El pueblo de Israel Pues se metió No a darle culto A Satanás No a darle culto A Baal No a darle culto A la acera No le dio Culto a Astoret No le dio culto Bueno sí le dio También a ellos Culto Pero llegó Un punto Donde la situación Se volvió Encardiaca Que imagínense Cómo estaría El asunto Que el señor Puso un poquitito Como que Fuerte Con ellos ¿Verdad? Porque yo no había visto Tal cosa Le dice a Jeremías El señor Ya no ores más Por este pueblo Yo no te voy a escuchar Si es para Por este pueblo Si es para aclamar Por este pueblo No te voy a escuchar Nada de lo que me pidas Para este pueblo Imagínese a qué punto Habría llegado Ese pueblo ¿Verdad? Perdón Yo no le estoy diciendo Que usted va a llegar Jamás a ese punto Pero tampoco se pase de listo Porque hay algunos Que como dicen Es que vivimos por gracia Y Dios nos perdona Piensan que pueden estar Pecando deliberadamente Abusando de la gracia Hermano La vida El pecado Sobreabunda la gracia Pero fíjese Que cuando el pueblo Al que le escribieron eso Lo recibió Lo malentendió Entonces dijo Ah Pues entre más pequemos Más gracia tenemos No hay problema Vamos a pecar El apóstol Pablo dijo No Que donde abunda el pecado Pues ahí sobreabunda la gracia Entonces pequemos Para que haya más gracia Y después Él les vuelve a explicar Y les dice No es que donde sobre No es que donde abunde el pecado Va a haber más gracia Ustedes lo malentendieron No es que se contradiga Un verso con el otro Sino que en el otro Les está explicando Lo entendieron mal Porque ustedes pensaron Que por estar pecando Tenían más de la gracia de Dios Y eso no es así Así hermano Yo me encontré A una persona Perdone que Le interrumpa tantitito Va Pero si yo me encontré A una persona Hace ya bastante tiempo Que precisamente Tenía ese pensamiento Va Y entonces Él tenía una doctrina Medio extraña Acerca del pecado Y decía que nosotros Pues no tuviéramos Conciencia del pecado Porque el problema Es que cuando teníamos Conciencia Del pecado Entonces Eso nos pasaba A arruinar Y lo que había Que quitar de nosotros Es el sentimiento O el sentir De que estábamos pecando Por lo tanto Él como que me estaba Dando a entender Que podíamos nosotros Pecar Y que no había problema Con el Señor Siempre y cuando No nos diéramos cuenta Que estábamos pecando Pero a ver si así No es el asunto Bueno yo no sé Si usted Piense de esa manera Porque si piensa De esa manera Si quiere le paso Al rato En la dirección De aquella iglesia Donde puede pecar Gratis Bueno en todos lugares Puede pecar gratis Pero donde no hay Consecuencias por ello Yo creo que Si las hay Entonces hermano Vayamos por acá Mirando Algunos Versículos Para que sigamos Con esto Solamente Terminando Esta recapitulación Ya dijimos Que La La maldad Sacaría La registra Como una Entidad Femenina No es Solamente Una característica No es Un calificativo No No La maldad Es una entidad Femenina No lo digo yo Sino que Ya leímos Nosotros Que la Biblia Dice Verdad Que es una Entidad Femenina Entonces Denme Oportunidad Por acá Rápidamente Bueno eso ya lo leímos No lo leamos otra vez Porque si no nos quedamos Allá atorados Esta vez Si pasa lo mismo Entonces Quedamos en que La maldad Estaba dentro De un EFA Que es la Iniquidad Y entonces Cuando usted Y yo Investigamos Prácticamente Parecería que La maldad Y la iniquidad Tienen un mismo Significado Pero no Es el mismo Significado Sino que una Es un poquito Más poderosa Que la otra Ahora Cuando usted Y yo Empezamos A revisar En todo El mundo Cuál es El culto Más antiguo Que ha existido En este Planeta Hay libros Que Antecen A la Biblia Que son Tienen Cosas Algunitos Verdad Para decir Ahí está Ya ven Ese es su Dios Ni existe Igual que otro Montón De dioses A mi como Me gusta Eso hermano Como Esperas Esa clase De temas Hermano Porque Si hubiera usted Que Por ejemplo Mis compañeritos De la primaria Todos mis compañeritos De la primaria Si hay uno Que cree en Dios No si hay uno Porque Me acuerdo Que había una compañerita Su mamá La que nos Bueno La que le hablamos A mi mamá En aquel tiempo Nosotros vivíamos No Donde vivíamos A ver Donde vivíamos Lejos vivíamos Vivíamos por Aragón Creo San Juan de Aragón Más bien Y entonces Imagínese Que yo iba a la escuela Hasta Coyoacán Imagínense Entonces hermano Si mi mamá Nos iba a dejar Nos iba a dejar A la escuela Y se regresaba La casa Luego Luego Se tenía que Volver a ir Entonces lo que Hacía mejor Era que se quedaba Ahí Y Eso es algo Que habría Que agradecerle También Porque Yo recuerdo Que en aquel momento Ahí estaba Solo con tal De que nosotros Estuviéramos felices Porque aquí el señorito No se quería cambiar De escuela Pero olvídese Entonces hermano Se empezó a encontrar A una mamá De una compañera mía Y le empezó A hablar a ella De la palabra Ya no pasaba El tiempo Encerrada en el carro Porque estaba en el carro Siempre metido Y Se iba ya con esta señora Y empezaban a leer La Biblia Tenían estudios Y a final de cuentas Gracias a A esa Persona Que el señor usó Pues el día de hoy Estamos aquí Gracias a Dios Primeramente Pero que Dios Haya usado a esa persona El punto es que Todos mis compañeritos Mire Ni uno A la actualidad cree Pero yo a veces Ahí los miro Entonces un día En el Facebook Ahí andaba En el Facebook Y uno de ellos Publica Feliz cumpleaños Era un día 25 de diciembre Feliz cumpleaños A Jesús Y a los otros No sé cuántos dioses Que cumplen La edad El mismo año Hasta yo me enojé Y le dije A ver Punto número uno Yo no sé Quién te dijo Y quién te enseñó Que Jesús había nacido El 25 de diciembre Porque Primero no nació En esa fecha Número dos Ninguno de los dioses Que tú estás mencionando Está comprobado Que haya nacido También el 25 de diciembre Nada más Fue puros mitos Les gusta mucho Comparar a veces A nuestro señor Señor Jesucristo Con Anubis Hermano Y esa historia Tiene totalmente Le falta Bastantes bases Para comprobar Que eso era cierto Dicen que Anubis Era Anubis No sabe quién era Pero era uno De esos egipcios Que había nacido Igual que el señor Que lo había bautizado Un fulano Que se llamaba Anub el Bautista Y un montón de cosas Inventadas De yo no sé dónde Cuando usted Hermano Investiga Verdaderamente Mire Es que a nosotros A veces nos llaman Ignorantes Hermano Pero de veras Que no tenemos Nada de ignorantes Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que A veces no No estudiamos Pero sí sería importante Que se metiera a estudiar Porque a veces De lo que nos tachan A nosotros Es lo que tienen Otras personas Que no creen en el señor Y que se creen muy salvos Pero no son salvos En lo absoluto Ese fulano Anubis O yo no sé quién era Ese no nació El 25 de diciembre No lo bautizó nadie Ellos ni siquiera Creen en el bautizo Para empezar Entonces Eso es una información Completamente falsa No, yo ya luego Le cambiaron el nombre A otro dios Y era Jesús era otro En otra región Y en otras regiones Tenía otros nombres Y todo eso Y no está comprobado No está comprobado Ninguna de esas cosas Son totalmente falsas Palaces Hay que Hay que Hay que investigar ¿Verdad? Bueno, esa es una invitación Para usted Yo no sé si Usted nada más Hermano Es Es Cristiano de silla ¿Verdad? Que solamente viene Al servicio Y escucha Y ya Yo le recomendaría Que si usted hace eso En su casa Sea más responsable De lo que usted cree El señor no necesita Defenderse Mire, eso Eso tengámoslo claro Yo no le estoy diciendo Que se alimente Para defender al señor Pues usted que se cree Hermano Los guardias Del emperador O Aquellos De las galletitas No sé si usted ha visto Que el señor Cuando tiene problemas Entonces viene Guardias Y ahí usted llega Yo le entro con todo Señor 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 no necesitaba Guardias Estando aquí en la tierra El señor No se le levantó Uno que quería Ser la de guardia Y el señor Le dijo Tranquilízate No andaba Pedro Ahí cortándole la oreja Al otro Dijo Nada tienes que cortarle Le volvió a poner La oreja El señor No necesita Que lo defienda nadie Pero si usted debe Ser responsable De lo que cree Porque hermano Yo no Yo no creo Que usted venga acá Solamente porque Alguien le habló Y como le pareció más Le pareció bonito Algo Pues usted está acá Usted tiene que ser responsable Y meterse A ponerle bases A eso que Si usted tal vez recibió No teniendo mucho conocimiento De la palabra Porque no necesita Ser usted doctor En teología Para ser cristiano No lo necesita Pero yo estoy seguro Que eso que En algún momento pasó Y cuando usted recibió Al señor en su corazón Ese momento tan lindo Ahora tiene que ser reforzado Por usted mismo Tiene que ponerle bases Tiene usted que Que tener bien cimentada Su fe Si amén Entonces hermano Póngase pilas En ese asunto Pero por qué Le estoy diciendo esto Porque Dicen que Jesús Está multiplicado En todas las religiones Y no Le voy a decir Quien si está multiplicado En todas las religiones O culturas Viejísimas Una deidad Que se llama La reina La diosa madre Perdón La diosa madre Y que es precisamente En Israel La que estaban adorando Bajo el nombre De la reina del cielo Para esto Usted tiene que saber Que usted y yo No somos la única Creación de Dios Dígale al hermano Que tiene cerca Pero esto hay que entenderlo Con cuidado Porque si no Usted va a pensar Que entonces ahí Va a creer Que existen los zombies Y los extraterrestres Y bueno Espérese un rato Espérese Eso se lo tengo Que explicar bien Dígale al hermano Que tiene cerca Nosotros no somos La única creación De Dios No somos No es usted la única Por ejemplo Está la creación Angelical No sé si usted está De acuerdo Pero esos tienen Características diferentes A usted y a mí Algunos piensan Que cuando Alguien se muere Se convierte En su ángel ¿Verdad? No hermano Usted no se va a convertir En ángel Es más Cuando el señor Venga Usted va a estar Por encima De los ángeles Yo necesito aquí Un poco de agua Vi a una hermana Que tomó agua Y se me entojó su agua A ver si Ahorita Entonces no es la única Este ¿En qué estábamos hermanos? Después de que la hermana Me interrumpía con su agua Estábamos Vamos a estar después Pero ahorita no Entonces usted no le da Le da órdenes a los ángeles Bueno Los ángeles son otra creación Que el señor hizo Usted sabe que también Van por jerarquías Están los Serafines Están los querubines En ese orden Como que se van Manifestando ¿Verdad? Y tenemos hasta el final Los ángeles como tal La Biblia La Biblia Satanás Usted sabe que era un ángel ¿Verdad? Pero qué clase de ángel era La Biblia dice Que era un querubín Entonces Ese tenía una de las posiciones Más altas No la más alta Porque Los más altos Son los serafines Pero si estaba En una posición alta Pero como él tenía Bajo autoridad También ángeles Por eso es que Cuando él se revela Se lleva una gran parte De los ángeles con él ¿Por qué? Porque los tenía Bajo autoridad Eso es interesante Por si usted no lo sabía ¿Va? Ahí ya se lo dije Entonces Esta entidad Que ya ubicamos Como la iniquidad Y la maldad Está representada En diferentes culturas Con diferentes nombres Entre ellos Le voy a mencionar algunos Porque son muchos ¿Vean? Estaflora Diana María Freya Demeter O Demeter No sé cómo sea aquí Porque está todo en mayúsculas Caliera Vesta La que mencionamos La vez pasada Venus Bast Neftis Parvati Hermano Si usted viera La cantidad de nombres Que tengo acá Nada más que los tengo Todos así regados No se ve ahí En la batalla ¿Va? No Igual no le quería enseñar No Este Entonces aquí están Varias ¿Va? Yo no se alcanzo A ver bien Déjenme Me tengo que poner esto ¿Sabe? Me dijeron que los tenía Que usar el diario Y se me olvida Ponérmelos Pero Que el señor nos ayude Entonces ahí hay varias Gracias Gracias Por cierto Aquí hay Otáutico Bueno Entonces este Está representada Prácticamente En todas las culturas En todas las culturas Está representada Y la más Y la que data De más tiempo Es de Babilonia Me parece del periodo De Babilonia Sí, creo que sí Que se llama Venus Y está representada Por una figurita Que es la Venus De Willendorf Que es la que Le enseñé yo La vez pasada Muñequito Ese chiquitito Ese chiquitito Porque no tiene Ni siquiera mucho ¿No? Está ahí representada Pero bueno Entonces regresando Aquí al punto Aquí en nuestra cultura Bueno, no en nuestra cultura Sino en la cultura Que antes se dio A las personas Que vivían acá Resulta que también Estaba representada Por dos Deidades ¿Verdad? Una de ellas Por cierto Gracias Una de esas deidades Es la que usted y yo Conocemos Por el nombre de Xochiquetzal Es una de ellas Y es la que más La representa Pero usted recuerda Que cuando la vemos En la Biblia Está tipificada Por dos Por dos Dos mujeres diferentes Una está dentro De la otra Una está dentro De la otra Una Es esta que le acabo De decir yo Xochiquetzal Que vendría siendo Como que una figura De la maldad Mientras Mientras que esa Está metida dentro De otra Que tiene un nombre Medio raro Pero que a final De cuentas Cuando usted La investiga Es Tonatzin Entonces Cuando usted Se mete un poquitito A investigar Acerca de todas Esas deidades Hermanos Es interesante También un día Y se lo recomiendo Que lo chequee Resulta que Uno de los historiadores No todos Dicen esto Porque usted sabe Que hay diferentes Historiadores Y cada uno Ha logrado Ver un ángulo Diferente Pero uno De los historiadores Dice que Xochiquetzal Está dentro De la otra Que llamémosle Tonatzin ¿Verdad? Pero que tiene Otro nombre Diferente Nada más que Ahorita no me lo Recuerdo bien Pero que a final De cuentas Está representada Igual por Tonatzin Entonces Una está dentro De la otra Y resulta que Dice que Xochiquetzal Es la versión Jovencita De la otra Que es una Señora ya grande Y una está Metida dentro De la otra Vaya ¿Qué es lo que Le estoy queriendo decir? Que entonces La cultura nuestra También estuvo Influenciada Por la reina Del cielo Es más hermano Si nosotros Somos un poquito Observadores Gran parte Todavía De nuestro país Rinde culto A Alguien Que Aparece En la Biblia No bajo el nombre De Guadalupe ¿Verdad? Porque esa así No aparece jamás Pero Le rinden culto A María Haciéndola pasar Por una reina Reina de México Reina del cielo Y reina de todo Madre de nuestro Señor Jesucristo Eres un rato Primero Si el Señor Le permitió A María No a Guadalupe Le permitió ser Madre de Jesús Si Cuando estuvo acá Hasta ahí Que iba a servirnos De ejemplo Si también Porque hay algunos Que de plano Cuando se enteran De esto La mandan a volar Y dicen No María Nada que ver Yo que Dios Me libre Pero María Nada Conmigo María Nada Y no 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 hermano No El Señor Dijo que Sus padres Iban a ser ejemplo Para otros Entonces por lo tanto Tomemos lo bueno De ella Pero no así Rindámosle culto Como a algunos Le rinden culto Yo lo que usted Quiero que mire Es que las sociedades Han ido avanzando Cada uno de los países Del mundo Donde ha tenido Influencia La reina del cielo De una o de otra manera Pues han ido Separándose De ese culto ¿Verdad? Y algunos son países Hoy Por hoy Que tienen mayoría cristiana Otros países Son países Con mayoría católica Apostólica Romana Pero no le tienen Tanto culto a eso Nosotros tenemos Un Bueno nosotros no Nuestro país Tiene un gran problema Con la idolatría A diferencia De otros países Católicos Si usted revisa La historia La iglesia católica Nunca le rindió Cultos a las imágenes Eso es una verdad Por ahí escuché Un atarantado Que dijo Los evangélicos Siempre nos están atacando Diciendo que nosotros Le rendimos culto A las imágenes Y nosotros no le rendimos Culto a las imágenes ¿Verdad que no? Y todos No Si Tienen razón Tienen razón La iglesia católica No le rinde Culto a las imágenes Uno que otro Atarantado ¿Verdad? Como que lo ha entendido Así La iglesia católica No le rendía Culto a las imágenes Usted mire las iglesias En Europa No están llenas De monitos Como las nuestras Y la gente No está ahí persinándose A todo mono Que se le acerca Eso era parte De la decoración Y ellos un poquito Se basan En lo que Salomón hizo Pero usted sabe Que Salomón También cayó En un punto Un poquito Incorrecto ¿Verdad? Porque usted sabe Que Salomón De pronto empezó A meter figuras Que le regalaban Y todo lo metía Al templo Y pues eso Eso le costó caro A él también Pero ellos se basan En Salomón Que decía Que tenía bien decoradito El templo Y tenía figuritas Por todos lados Para decir Que ellos deben Tener así también Figuritas El punto no es ese El punto es que Hay una entidad Que sobrepasa A Satanás Que el Señor Lo reprenda Y es esa entidad De la que yo Le estoy hablando Y la manera En que ella influye Ella Por ejemplo En la cultura nuestra Es Xochiquetzal Es una deidad A la cual Están consagradas Todas las flores De Sempazúchiqui Es más Mire Para que usted vea Que soy buena persona ¿Verdad? Le voy a enseñar Por acá A esta señorita ¿Verdad? Se la voy a enseñar Por acá Para que Usted la conozca La vea Y podamos saber Un poquitito Acerca de ella Me equivoqué Al escribir Déjenme ver Déjenme ver Acá está Según yo Ya se mira ¿Se mira algo? Ah, qué bueno Mire, aquella Que está de este lado Aquí donde está Esta manita Blanca Esa es Xochiquetzal Bueno, así la representan ¿Verdad? Ahí ya se ve más grande ¿Verdad? Bueno, a ver Parece que hay otras fotos Más viejita ¿Verdad? Como que esa foto La otra es reciente Y esta es viejita No, ahí está representada Pues Entonces, ya la vio Le enseño la primera Porque como que Se ve mejorcito Por lo menos Se ve más Como que asustada Mire, como Tiene ahí Su representación Como que parece Que tiene sus piernas Cruzadas Vea, así bien La mascarita Así da un poquito De miedo Pero Fuera de lo demás Pues Bien coqueta Sale ahí La Xochiquetzal ¿Verdad? Y Vamos a leer Un poquitito Acerca de ella Esta página Usted la puede consultar Sin problema Yo por eso Se lo estoy mostrando Para que vea Que no me lo estoy Inventando del todo ¿Verdad? Va a decir Ay, ese hermano No sé de dónde Se saca tanta fantasía No, píjese un rato Leamos Xochiquetzal O Xochiquetzali Que en náhuatl Significa Flor preciosa O flor hermosa También llamada Xochiquetzali Eso hermano Yo no sé hablar náhuatl Perdóneme ¿Verdad? En la mitología mexica Es la diosa De la belleza Dice Las flores El amor El placer El placer amoroso Y las artes Es una Perdón Es la diosa De todo esto Es una de las dos diosas Relacionada con la fertilidad De la naturaleza Y la belleza Quizá por ello Se le representa Como madre De estos dos Que salen ahí Y bueno Dice que Xochiquetzal La flor preciosa Nació de los cabellos Oiga esto Mire Mire esto Para que vea Que no le estoy inventando yo Cosas Xochiquetzal Flor preciosa Nació de los cabellos De la diosa madre Estoy yo por acá Nació Hasta se lo voy a subrayar Ahí poquitito Para que vea Nació de los cabellos De la diosa madre Las flores de Xochiquetzal Están consagradas a ella Solía invocarse a Xochiquetzal Para obtener belleza Sensualidad Para poder sobrevivir En caso de peligro Para hacer manualidades Lograr fertilidad El parto Buena cosecha La danza La música Y el canto Dice la recuperación Después de un desastre La herbolaria La libertad sexual Para hablar de amor Lograr un buen tejido Placer sexual El erotismo Y lograr Matrimonios estables Mire que irónico Porque primero habla De libertad sexual Y luego habla De matrimonios estables Ahorita usted se va a dar cuenta Que esta mujer Era tremenda Porque dice ahí Que lograba Que los matrimonios Estabilizaban Pero ella le quitaba La pureza a los esposos Eso ya lo veremos Más adelante Usted tranquilo Plumas, margaritas Y pequeños azulejos Con su imagen Eran la mejor ofrenda Para Xochiquetzal Era hermana gemela De Xochipilli Su primer esposo Fue Tlaloc Aunque estuvo También casada Con Mire Esta Conoció a todos Los dioses También estuvo Casada casi Con todos Tremenda ella También estuvo Son como cuatro Con los que estuvo ahí Bueno No le digo los nombres Hermano Porque me cuesta Un poquito trabajo La pronunciación De esos nombres Discúlpeme Aquí está Mire esto Se lo leo rápido Si me tiene paciencia Paciencia Dice En los mitos De creación Se menciona Que fue mujer De ese Que está ahí Hijo de la primavera Pareja Hijo de la primera Pareja de hombres Oiga esto Cipactonal Y Oxomoco A ver ¿Qué es eso? A veces Es la combinación De un moco Con una tienda Oxo Que se va Tuvo a estos Hijos Con Este otro Dios Estuvo Como le digo Estuvo metido Con todos los Dioses Sabidos por haber Tuvo varios Consortes y amantes Primero habitaba En Tamo Tamoanchan Cerro de la serpiente Uno de los paraísos Situados en el primer Cielo Oiga esto En Tlalocan El cual se localizaba En la cumbre Del cerro de la malinche Esta morada Era una región Llena de deleites Y pasatiempos Agradables En donde había Fuentes, ríos, florestas Y lugares de recreación En este sitio Había un árbol florido El que alcanzaba A coger una de sus flores Era tocado Por alguna de ellas Sería dichoso Y fue Y fiel enamorado Xochiquetzal Era atendida Por otras diosas Y estaba acompañada Y guardada Por mucha gente De tal manera Que ningún hombre Podía La podía ver Los que la cuidaban Eran enanos Jorobados Payasos Y bufones Que la divertían Con música y bailes Y que también Desempeñaban El oficio De embajadores Cuando mandaban Mensajes a los dioses Que ella cuidaba Ella vive En el noveno cielo La región del viento De Oxinada Y es una diosa dual Es decir Tanto solar Como lunar Su carácter lunar Se ve en el Códice Borgia Donde alguna vez Se le iguala Se menciona Que pasaba Por parte de su tiempo En el valle De Huejucar Lugar prodigioso Donde ayudó A las tejedoras A crear un regalo Enviado por los dioses Al mundo A través de ellas De carácter solar Se ve en su representación Como mariposa Y su vestimenta El Eso ¿Qué dice ahí? Representación Aquí es donde Yo quiero que usted Preste atención Xochiquetzal Es la metáfora Oiga esto Por favor Es una metáfora De la joven Que da placer sexual A los jóvenes Y que representa La tentación De caer De hacer caer A los hombres castos Es naturalmente Una joven Hermosa y alegre Representa Los encuentros juveniles Espontáneos Pero sobre todo Libres Los cuales no eran Sancionados Entre los varones Se le puede considerar La encarnación Misma de la feminidad Principalmente De la feminidad Joven Y es por ello Que Es por ello El numen protector Del Tracto carnal Xochiquetzal O Xochiquetzal Más bien Dice acá Era protectora Inspiradora De los artistas Tejedoras Bla 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 De las prostitutas Y era abogada De las embarazadas También es patrona De los quehaceres Domésticos La mayor parte De los textos Nahuas Que habían De la diosa madre Nos la presentan Como una diosa anciana Mire esto Por favor Esta es la parte Que me importa La mayor parte De los textos Nahuas Que habían De la diosa madre Nos la presentan Como una diosa anciana Tonatzin La señora vieja Sin embargo Existe una versión Joven De la diosa madre Henry B. Nicholson Menciona que Esta es Xochiquetzal Ya 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 como que Ahí nos vamos Entendiendo un poquito Más Si le entendió Se lo voy a explicar Al español En pocas palabras Xochiquetzal Siempre se había pensado Que la diosa madre Era una mujer vieja Era una mujer Ya grande en edad Con poco Con poca belleza Etcétera Etcétera Y por ejemplo El historiador Este es el que le decía yo Henry B. Nicholson Dice Que Xochiquetzal Es una versión joven De la diosa madre Que a final de cuentas Las dos están vigentes Porque Tanto Tonatzin Como Xochiquetzal Tienen ahí Su vigencia O sea Son la misma Pero una es una versión vieja Y otra es una versión joven Yo ya le expliqué eso Porque es importante Que yo se lo mencione Porque A final de cuentas Hermano Mire usted dirá Eso que tiene de interesante Va A final de cuentas Yo quiero que usted me diga Cómo es que influye esta mujer Si yo también se lo quiero decir Pero para seguir diciéndole esto Le tengo que decir Que nuestro país Tiene Específicamente Una autoridad O le ha dado una autoridad A esa entidad Que se disfraza Y se hace pasar Por diferentes nombres Tonatzin ¿Usted sabe quién era Tonatzin? Bueno Más fácil ¿Usted sabe dónde era Que le rendían culto A Tonatzin? Le voy a dar una pista Eso es aquí En la Ciudad de México No No, no, no Le daban Desde siempre Bueno Desde hace mucho tiempo Que le daban culto A ella Aquí en la Ciudad de México No Es la Villa ¿Usted ha visto Que hay una iglesia ahí? Sí Bueno ¿Usted se acuerda? Bueno No sé si usted alguna vez Yo fui ¿Mande? ¿En el santuario? La vieja basílica Y la nueva basílica Y hay otro O sea Son tres lugares Pues Bueno En ese lugar Usted sabe que metieron Una iglesia a la fuerza Históricamente Eso yo no Perdón Yo Lamento mucho Si alguien de por aquí Lo cree esto Yo no Yo no estoy atacando a nadie Si hay alguien que me escucha A mí no me gusta Atacar De esa manera Ninguna religión Yo lo que le estoy hablando Es historia Es historia de México De hecho Y lo otro Es parte de historia universal Pero esto es historia de México Yo no se lo estoy inventando Investigue Y es historia de su país Entonces Ellos para evangelizar Los españoles Para poder evangelizar Al pueblo mexicano Lo que Lo que se les ocurrió hacer Es reemplazar Por eso de ahí Que nosotros somos Un país sumamente Bueno Nosotros no Es un país sumamente Idólatra Porque Lo que hizo Para Lo que hicieron Para intercambiar Bueno Era estar Reemplazando Deidades Había Dios del agua Entonces lo sustituían Con Ah vamos a ponerles A San Fulanito A San no sé quién A San no sé cuándo Esa fue la manera De evangelizar Una manera un poquito Incorrecta Creo yo Porque No solamente Nos cambiaron De los nombres Pues Solamente nos lo cambiaron Y bueno Pues eso estaba Tremendo ¿Verdad? Porque Imagínese que El asunto Pues no debía Ser así Entonces El resultado Que tenemos Que una de las Deidades más fuertes Dentro de la cultura Que precedí Que había antes De la nuestra Tenía como Principal Característica A la diosa A la diosa Madre La representaban Siempre Y entonces Esa era una de las Más difíciles De tirar Entonces un día Se les ocurrió Inventar Que había un indio Eso no lo Yo no estoy diciendo Que se haya inventado Me lo había inventado yo Se lo inventaron ellos Eso sí Se lo inventaron ellos Se dijeron Que había un indio Y entonces Que este indio Un día llevó Un montón de rosas En su ¿Cómo se llama esa cosa? Ayate Y entonces Un día Se lo presentó Al padre ese Y le lanzó Las flores Y le dijo Toda esa cuestión Está todo ilógico Como yo Más chiquitos Dicen Como yo A la actualidad Se busca Han buscado muchos Hacer un análisis Aquella Aquella imagen Que tienen en aquel lugar Y no hay manera De que la suelten Un día La soltaron Solo una vez Pasó esto En toda la historia Que ha tenido Esa imagen Metida en aquel lugar Solo una vez Se la permitieron A aquellos Que hacen Todo eso De las artes No recuerdo Quienes Pero se los Permitieron Y entonces Se comenta Por ahí Que falsamente Pues les dijeron Que era auténtico Pero otras Instituciones privadas Lo han querido Checar Y no se los han Permitido Entonces Por ahí Hay mucho Que dudar Pero Mire A mí lo que se me hace fácil Es lo que podemos comprobar En aquel tiempo Todos los Sacerdotes O todas las personas Que tenían un cargo Dentro de la iglesia Grande Todos y cada uno De ellos Debía presentar Una especie De bitácora De todas las actividades Que hacía Y de todas las actividades Que tenía Esos Esos documentos Se supone Que son de De Son públicos Están al acceso De todos Porque forman parte De la historia De nuestro país Entonces Esos documentos Existen Bueno Cuando Alguna persona Llega a tener La oportunidad De mirar Este Esto que yo Le estoy contando Hermano Terriblemente Usted se da cuenta Que nunca El padrecito Este al que le atribuyen Que fue El que recibió Al señor Juan Diego Nunca escribió Nada acerca de eso Nunca escribió Imagínense Ahí se escribieron Los acontecimientos Importantes Y nunca escribió Nunca escribió Que había llegado Un indio Que le había enseñado Una figura De la virgen Eso nunca Nunca Lo escribió Y ellos tenían Que escribir Todo lo que hacían En el día Y no No aparecen Esos documentos Entonces Yo con eso Tengo Con más que suficiente Para decir que no Eso se lo atribuyeron Después a ese mismo Porque ni siquiera Ese mismo sabía Ni siquiera El mismo sabía Que se le había presentado Con Juan Diego Y que le había hecho Todo lo que le había hecho Él no sabía Hay algunos Hay un historiador Que no me acuerdo Cómo se llama Él explica Un poquito más Acerca de eso Porque Le soy honesto Yo no accedía A esos documentos Ni que fuera Quien Ah Soy el pastor Me dejan pasar Voy a revisar Algunos documentos Eso no pasó Yo no lo hice Pero había un historiador Que si lo pudo hacer Y accedió A esos documentos Y él comprueba Con documentos Que no es cierto Pero bueno Sigamos entonces Esta es la que está ahí representada Pero su santuario Pues está en el Tepeyac Tepeyac Dijimos que se llamaba Ahí era donde le hacían Sus cultos A Tonazzi Su versión jovencita Sochiquetzal Y entonces Tiran todo eso Para finalmente Colocar En esos lugares Una iglesia Que fuera más poderosa Que las demás iglesias Y efectivamente Aunque han pasado Los años Nosotros miramos Que sigue siendo Un centro Ese lugar Esa área Específicamente Sigue siendo Un centro Donde llegan De todos lugares Porque cuando ustedes Revisan la historia Eso ya lo hacían Desde antes Peregrinaban Todo eso Para llegar a ese lugar Eso no Empezó Cuando llegó A la iglesia católica De hecho Como les repito La iglesia católica No tenía esas costumbres Solo que Hubo ahí Un fuerte Trabajo De Sincretismo Sincretismo Es la palabra Sincretismo Y ahora Lo que nosotros Miramos Es que se le hace Diferente Así como Le hacen culto A Dios Le hacen culto A otros A otros lugares Ustedes así Ven los pueblitos En los pueblitos Están celebrando Al patrón Que es San Fulanito Y entonces Llevan a San Fulanito Pero atrás Van otros vestidos De indios Todavía haciendo La danza Del solo Yo no sé De qué cosa Eso es Sincretismo Por si usted No lo sabía Eso es Sincretismo Es la mezcla De diferentes Religiones Y donde se juntan Y no hay problema Adoran al Señor Pero también Adoran a los otros Dioses Eso es algo Que dejó ahí Bien marcado Y que yo sí Tengo a quien Echarle la culpa Y es a la iglesia Católica Apostólica Romana Porque no fue La forma correcta De evangelizar Pero bueno Dejémoslos en paz Un rato Entonces Repito Yo no estoy Atacando a nadie Eso es historia Yo le leí Un documento Que ni siquiera Es de una página Cristiana Usted lo vio Es de una página Donde Los muchachitos Copian sus tareas Cuando les piden algo Ahí copian su tarea Y lo hacen Es algo que Es una página Que todos pueden chequear Entonces bueno Regresando al punto ¿Cómo afecta a ella? Bueno Vamos a ver acá La vez pasada Estuvimos hablando Acerca de la mujer De Lot Hablamos ya De la esposa De Potifar Hablemos de la mujer De Sansón Jueces capítulo 14 Verso 16 De ella hablamos La vez pasada Creo que no Entonces vamos a ver Jueces 16 18 Perdón 14 16 Jueces 14 16 Dios bendiga A la persona Que Me trajo Esta agüita Y A la persona Que también Me la ayudó A sacar Gracias Y gracias Al hermano Que me la trajo Bueno ¿Qué dice? Alguien que lo tenga Me ayuda a leer Yo no sé Si hemos sido Un poco claros Con esto Mire Por ejemplo Esa deidad Ahorita que vimos Algunas características Que tenía ella Dice que ella Es la Como que La patrona Sobre todo De los quehaceres Domésticos Yo no sé Si usted ha visto Que nuestra sociedad Está grandemente Marcada Porque la mujer Tiene su lugar En la casa Específicamente En la cocina Con el trapeador Y la escoba O en todo Lo demás La ropa Los trastes Todo eso Y a veces Hay algunos Que incluso Eso lo quieren Pasar a la Biblia Quieren que Quieren que la Biblia Se adapte a esa idea ¿Verdad? Y entonces Mencionan que El hombre Es el jefe No Oiga No el que tiene Bajo autoridad La casa Si no es el jefe De la casa Y entonces Eso algunos Piensan que le da Autoridad De poder Decirle a la mujer Tú me tienes Que hacer esto Tú me tienes Que tener lista La comida La ropa Y todo eso Bueno Eso no viene De Dios Entre paréntesis Usted acaba de ver Que esa es característica Que ella Da ¿Verdad? Y ya después Ella misma Se quiere hacer Abogada De estas mujeres Y todo eso Pero el punto No es así Lo que ella A final de cuentas Fomenta Es una idea Que si es incorrecta Porque Fomenta Un matarcado Y a su vez Vemos que nuestra sociedad Está saliendo De un matarcado Para entrar A un matarcado Eso es horrible Pero eso Dejémoslo ahí tantito Porque No quiero meterme En problemas de esos Entonces Usted y yo Hemos hablado Cómo es la situación De los quehaceres Del hogar Del hogar Por ejemplo Ella de plano Decía que los quehaceres Eran para la mujer Y hay quienes Dicen que los quehaceres De la casa Son para la mujer Bueno Le voy a decir una cosa Que si yo veo en la Biblia Que la mujer Estaba a cargo del hogar Pero sabe cómo era Estaba a cargo del hogar Ella era la señora De la casa Ella tenía cargo A hombres y a mujeres Que le estaban haciendo todo Por si hay alguno Que se quiere ver muy bíblico Y que quiere poner A su esposa Solamente hacer Ese tipo de cosas Bueno Váyale buscando Por lo menos A otras dos señoritas Ahí que Que estén bajo La autoridad de ella Que laven la ropa Que laven los trastes Y todo eso Si se quiere ver muy bíblico Va Entre paréntesis Porque ese no precisamente Es el lugar de la mujer Ese es el lugar Que le da la mujer La reina del cielo Es el lugar Que le da la mujer Pero no es el lugar Que Dios le da a la mujer Sino que a ella La ponen Como una Encargada de su casa Que está a cargo De la casa Que le está diciendo A ver tú vas a hacer esto A ver tú me vas a hacer esto A ver tú vas a cocinar A ver tú vas a hacer aquello Pero en la casa Como usted tal vez dirá Yo no puedo contratar Alguien que haga esas funciones Pues entonces Todos le tienen que entrar ¿Verdad? Todos le tienen que entrar A la actividad de la casa Aunque no me diga Mel Yo ya vi que ahí se me enojó Pero ni modo A la actividad de la casa Todos le tenemos que entrar Y aún y que ella solamente Estuviera administrando Es toda Administrar algo Sabe que es una carga pesada A un cuanto y más Administrar y hacer Eso todavía es más complicado Entonces entre paréntesis También a las hermanas Las hermanas Por favor Sean sabias Sean sabias Y vean que Dios Les ha dado un poder Primera Eso no lo busque Primera de Corintios Capítulo 11 Usted sabe que se está hablando Acerca del velo Y ese no es el tema Sino que a mí me asombra Que dice que La mujer debe de tener Una señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa de los ángeles Pero cuando usted revisa La palabra autoridad En el griego Es la palabra exousia La palabra exousia Que se utiliza ahí Se puede traducir como poder Por ejemplo En la Biblia King James En esa Biblia Dice que la mujer Debe de tener Una señal De poder No sobre Dice que No dice Debe de tener Una señal de poder Perdón Dice Una señal de poder Sobre su cabeza Diferente a lo que Entendemos nosotros En el español Porque esa es una Biblia Que fue traducida Del griego Al inglés Directamente Y en las Biblias Nuestras Pues no dice eso Déjenme ver Incluso si por acá Yo la tengo Incluso se la puedo leer Aquí rapidísimo A ver Vamos a ver Voy a Primera de Corintios Le dije que no lo buscaba Pues si quiere Búsquelo Por lo tanto Es el verso 10 11 10 Por tanto La mujer debe tener Una señal De poder Déjenme ver aquí A ver Cómo hacemos acá Para Para poderle enseñar Yo le quiero enseñar A ver Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 10 Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver Déjenme tantito Aquí tiempo Ya lo tengo Nada más que yo Se lo quiero Se lo quiero enseñar Acá está Acá está Acá está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice que se sigue Contando Vamos a volver a entrar Bueno Yo se lo quiero Ahí enseñar Porque Ay Qué bueno Gracias a Dios Mire Aquí ya tengo Varias Biblias Vamos a ver Si encontramos Alguna Todo esto Es el mismo Versículo Es Primera de Corintios 11 10 Dice Por eso Y por respeto A los ángeles Es conveniente Que la mujer Lleve su cabeza Una señal De su dependencia No Vamos a ver Vamos a ver Autoridad Sugestión A ver Vamos a ver La traducción Viviente MTV Dice Por esta razón Y debido A que los ángeles Observan La mujer De Bacud Dice la cabeza Para mostrar Que está bajo Autoridad No pero Hay una Biblia Que dice En vez de autoridad Dice Poder Por ejemplo Esta La reina Valera De 65 Dice Por lo cual Ay Perdón Por lo cual La mujer Debe tener La señal De potestad Sobre su cabeza Si mira eso Potestad Aquí Ay Perdónenme Me voy a poner Al final de cuentas Usted lo mira Y yo lo miro Dice Debe tener Una señal De potestad ¿Cómo dice la 60? Una señal De autoridad No dice autoridad ¿Vean? 1569 Ah Esa hermana Así que tiene Una bien antigua A ver Ajá Eso es lo que dice Casi Casi todas Dicen Autoridad Por ejemplo Esta Stendhal Santas Escrituras Versión antigua La que tengo hasta arriba Dice Por lo cual La mujer Debe tener Potestad Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Potestad En vez de usar La palabra Autoridad Usa la palabra Potestad Y es que aquí el detalle Es que yo no sé Cómo no cargué Esa Biblia Hay una Biblia Que es la King James Pero no la tengo acá Autoridad Autoridad Potestad La Juneman La Septuaginta En español También lo dice Bueno, mire Para que vea Que yo no le estoy mintiendo Porque a lo mejor Se puede equivocar El traductor de la Biblia Pero la Biblia Nunca se equivoca Me voy a ir aquí A la palabra G1849 Que es la palabra Exousia Ahí usted la tiene En pantalla Y dice Exousia Dice que significa Fuerza Capacidad Competencia Libertad Poder sobre humano Potentado Influencia delegada Autoridad Derecho Dueño Jurisdicción Libertad Poder Potencia Potestad Ahí está El diccionario Tugui Dice que es Autoridad Es facultad Es derecho Libertad Escoger Capacidad Habilidad Poder 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 gubernamental Gobierno Y ahí le da Otros Otros significados ¿Verdad? Autoridad Mire esto Pero mire Que dice aquí La letra C A ver alguien Que me ayude A leer ahí Autoridad Y poder absoluto Eso significa Esa palabra Yo lo que No le estoy diciendo Que la mujer Porque tampoco Queremos Que se sientan También las reinas Del cielo No Espérense un rato Yo lo que Quiero que vea Es que capacidad Tiene usted Hermana O sea Sus capacidades Sus capacidades Tiene capacidad De poder Absoluto Si lo está viendo ahí Yo no se lo estoy inventando A su hermano No sé ¿Dónde es? Quién sabe Que se habrá tomado Seguro esa agüita Que se está tomando Le hizo efecto ¿Verdad? No 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 Ahora mire ¿Qué dice el inciso D? ¿Alguien que me ayude a leer? Poder gubernamentar Gobierno Social No solo dice Que ella está Perdón Si usted Revisa Con cuidado No solamente Está diciendo Que ella está Bajo eso Sino que ella Tiene eso Es decir Ella puede llegar A tener poder gubernamental Gobierno Esto se lo digo Porque yo una vez Le hice una exégesis A este versículo Hermano Mire Pocos versículos Le he hecho una exégesis Así completa Le saqué todo Las tripas Al versículo Bueno No así Pero Le saqué todo el jugo Al versículo Me fui yo Al versículo Y entonces Palabra por palabra Me investigué Qué era lo que decía Por eso que yo le estoy diciendo Que no solamente dice Que es Estar bajo autoridad ¿Verdad? Lo que Lo que estábamos leyendo acá Yo agarré Por ejemplo En esta que está acá Hermano Que ve que tiene un montón De numeritos Color azul Todo eso yo lo agarré Y me fui Palabra por palabra Palabra por palabra Viendo este Esta Que es la Concordancia La Reina Valera 60 Con números strong Y también en la King James Con números strong Y resulta que en las dos Le da la conclusión Que no dice Lo que nos traducen Al español No dice eso Dice que la mujer Debe tener Una señal de autoridad Perdón Dice que debe tener Tiene una señal de poder Tiene una señal de poder En su cabeza Y entonces Ella se debe cubrir Por causa de los ángeles Porque ella tiene poder Bueno El punto es que Regresando A lo que nosotros Estábamos conversando aquí Entonces Ella Influye de diferentes maneras En el versículo Que leímos De quien estamos Hablando De la mujer De quien Si De la mujer De Sansón Va Y que Que tenía esta mujer Como característica Ella tenía una presión Constante Y Era desleal Mire Aquí encontramos Uno de los problemas Y como es que Trabaja la reina Del cielo La mujer de Sansón No es la reina Del cielo Cabe aclarar Yo solo estoy hablando Que estaba Influida Influida Por La otra ¿Qué es lo que hacía? Ella hacía presión 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 ¿A quién? A su esposo ¿Qué tipo de presión Le hacía? Hay Oye Dime Dime tu secreto ¿Qué te cuesta? ¿Cómo dice? A ver Vuelvelo a leer Que lo tenga Que lo vuelva a leer Por favor Que lo tenga Es Jueces 1416 No 1416 Sí Que lo tenga Me Me ayude ahí Por favor Ajá Dele hermano Dice Tú no me quieres No me quieres Usando el encanto Tú no me quieres Por ejemplo Hermano Yo estaba A veces Yo no sé Qué hacer Tanto Los hermanos Metidos en el Facebook Que luego Me termino Metiendo yo Tanto También Y entonces Hermano Un día Ese no era Un hermano Saber Quién fue El que Publicó Eso Y publica Ahí un meme No sé Si usted sabe Que es un meme Pero La cosa Es que Publicó Una imagen No sé Por qué Las imágenes A todas Les llaman Memes Bueno Publicó Un meme Las imágenes Que dan risa Que usted encuentra En el internet Eso es un meme Gracias hermana Puso un meme Referente A esto Dice La vieja Confiable Dice Cuando Cuando Estás discutiendo Con tu novio Obviamente Le están diciendo A los muchachitas Cuando estás discutiendo Con tu novio Y Quieres Que te deje Ir Y te está agarrando Y quieres que te deje ir Y pone La vieja Confiable Me está lastimando Cuando Ni le está lastimando Bueno Yo entendí el mensaje Le dice Que le estaba lastimando Y nada Que le estaba lastimando Lo dicen Para que los Las suelten Y En alguna oportunidad Me tocó ver Una escena de esas No me tocó a mí Aclaro el punto Pero si me tocó Ver una escena de esas Que le está diciendo Por favor No te vayas Mira Vamos a platicar Y dice Suéltame Porque me están lastimando Suéltame Porque me están lastimando Pues si apenas La está agarrando ¿Cómo se atreve Ella a decir Que la están lastimando? Bueno El punto No es eso El punto Es que esta mujer Está utilizando Herramientas Del poder Que ella tiene Para poder sacar Algo que ella Quería Entonces a mí Me llama la atención Porque una mujer Puede sacar De un hombre Perdone que se lo esté Diciendo yo Así Y a usted Y a usted le parezca Un poco crudo Feo Grosero Yo solamente Le estoy Transladando Lo que yo Encuentro en la palabra Una mujer Es capaz De obtener Lo que ella quiera Una mujer Es capaz De obtener Lo que ella quiera De veras Aquí hay un problema Porque hay algunas Hermanas Que no están En ese punto Sino que se pasaron Al otro extremo Y de plano Dicen que no vale nada Ay Es que Es que Yo quiero que entienda Que a final de cuentas Todo lo que viene De parte de la iniquidad No es algo Que va a traer paz Y por lo tanto Si no hay paz Hay confusión Eso lo tenemos claro Entonces Esta mujer Es confusa Porque Las tiene metidas En dos partes Pero ella es la que Gobierna esos dos extremos En un extremo O las tiene O bien seducidas O las tiene bien Metidas en la cocina Diciendo que no vale nada Y entonces Así yo me he encontrado Hermanos Hermanas Es que yo no valgo nada Es que Es que si se va Mi esposo Que voy a hacer Yo me acuerdo Hermano Mire Me acuerdo Con un poco De tristeza Porque Yo me acuerdo De alguien por ahí Y entonces El esposo Mire Le pegaba Una vez Habíamos acabado El servicio Estábamos ya 20 minutos Para dormirnos Y entonces Empiezan a tocar la puerta A mi no me gusta Abrir la puerta En la noche Sabe usted No se si usted También le Tiene esa misma idea Que yo A mi no me gusta Estar abriendo La puerta de noche Pero esa vez Algo el señor Nos movió A abrir Abrimos Y era la hermana Y entonces Dice mi hermana Me sacó Mi esposo De la casa Y venía golpeada Aparte Tal vez Mi familia Se recordara Y le había pegado No te haya gran golpe No va a pensar Que parecía Toda una uva No, no, no No, no Estaba Se atraía Por ahí algo Y entonces Me pegó Y me sacó De la casa Y pues Yo quería platicar Con usted Que pase Su hermana Entonces yo le dije Eso usted no lo puede Estar tolerando No puede estar tolerando Que su esposo Le esté haciendo eso Ya va más allá Mire La mujer Había perdonado Ya no sé cuántas Infidelidades El esposo Tenía su departamento Y ella la tenía En otro departamento Así se O sea Estaban juntos Pero separados Ella tenía que ir Todos los días A llevarle de comer Y entonces yo le dije Hermana ¿Qué la tiene Ahí Metida? Y entonces Un día Se sinceró Y dijo Es que ¿Yo qué voy a hacer? Yo estoy con él Desde que tengo No sé si 15 años La hermana Imagínese Ella estaba grande de edad Yo no sabría yo Qué hacer ¿Qué le hicieron a esta hermana? Le quitaron su valor Hay unas que no están En ese grado Tan extremo Pero poco a poco Como que se van quitando El valor No el valor de Soy bien valerosa No, no, no No estoy hablando De ese valor Estoy hablando Que se quitan el precio No el precio Perdón Es que el valor Es diferente Porque valor y precio Son cosas diferentes Lo que el señor Pagó por ella ¿Cómo decirle? La hermana Tal vez me ayude ahí ¿Cómo? ¿Valor qué? O sea Se cayó La tiraron a la hermana Y hay algunas Que están así metidas No están en ese extremo Porque tienen a su esposo bien Su esposo Es cariñoso Tranquilo Sí, claro Tienen O sea Les va bien En su matrimonio Pero Se bajan A un nivel Sumamente bajo Se van a un nivel Perdón Redundé Se van a un nivel Tan bajo Tan bajo Es que Es que Yo tengo que hacer Todo en la casa Y que no Pues tiene autoridad Le voy a decir A mi esposo Que regaña Sí, gracias Que regaña A los muchachitos Porque hicieron esto Y que no lo puede Regañar usted Hay mamás Que miren Les tiraron la autoridad Los hijos Se burlan de ellas Entre paréntesis Si usted Porque aquí Todos son hijos Aquí Sí Aquí todos son hijos Aquí no solamente Los papás Ah, yo tengo hijos Y porque tiene hijos Deja de ser hijo ¿A poco apareció De la nada Un día en la tierra? Tiene Tiene o tuvo padres Y Yo le pregunto ¿No será usted De aquellos Que abusa De sus padres? Incluso Aquí tengo Algunos muchachitos Por ejemplo Está la hermanita Está por ahí César Está Citlaly Está Pablo Ninguno de ellos Está casado O sí Que a lo mejor Sí va Yo ni enterado Estaba yo Y tiene sus papás Lo respetan Y le hacen todo Hay jovencitos Que no son como ellos Hay jovencitos Que se le ponen A sus papás Yo llegué A ver a un jovencito Una vez Que se le puso A gritar A su mamá En el culto Estaba la palabra Hermano Y gritándole A su mamá Por el amor De Dios ¿Por qué? Y mire La hermana Tan tranquila Tan sumisa Que no lo pudo detener Nos lo trajimos ¿Verdad? Y yo sí le dije Te voy a advertir Una cosa Yo no quiero Volver A ver ¿Qué haces eso Con tu mamá? Pero Pero Mi pregunta es ¿Y qué no? También el señor Le dio autoridad A la mamá Mire No estoy siendo Grocero ¿Va? ¿Usted piensa Que soy grosero? No Vaya ¿Usted piensa Que yo se lo tuve Que haber dicho? No A mí me enojó Honestamente Lo digo A mí me enojó ¿Y qué le impedía A la hermana? ¿Qué le impedía? Es que eso Eso va atacando Poco a poco Entonces yo quiero Que mire Esta mujer Regresemos a la mujer Esta Porque Ya me estoy pasando Otras características Que todavía ni miramos Ella Quería ser controladora ¿Por medio de qué? Por medio de sus encantos Si hermano Una cosa Es bien cierta Sin que me lo tome a mal O como algo Fuera del lugar Todas las hermanas Son bien lindas Todas las mujeres Son bien lindas Solo las que digan Amén Lo recibieron Las otras Hay que ministrarlas Porque seguro A lo mejor No se sienten así Todas las hermanas Son lindas Todas las hermanas Miren Que cosa más tremenda Con cada una De las hermanas Pero Ella La iniquidad Quiero que mire Que quiere tirar Las cabezas De los hombres Pero resulta Que también Porque dice Que se mete con los hombres Vamos a ver eso también Bueno si nos da el tiempo Pero también La mujer La quiere La quiere O dos cosas O le quiere quitar El valor que tiene O la quiere sobrevaluar No diciendo Que El valor de ella Es bajo No 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 Porque ya vimos Que es muy alto Pero o la quiere Sobrevaluar O quitarla de plan Entonces Eso está terrible Ahora Regresemos acá al punto ¿Verdad? Déjenme ver Vayamos a otro Ahí mismo en jueces Vamos a ir a Jueces capítulo 16 Verso 18 Jueces 16 18 Ah pues ahí ya estábamos En jueces Solo que avanzamos Unos A ver que me ayude Alguien ahí a leer Por favor Así que Dalila se dio cuenta De que Con fin Sansón Le había Dice la verdad Y mandó Llamar A los gobernantes Milisteos Vuelvan una vez más Porque al fin Le reveló Su secreto Entonces Los gobernantes Milisteos Volvieron Con el dinero En las manos Dalila Aseguró a Sansón Hasta dormirlo Con la cabeza Sobre su regazo Y luego Hice entrar A un hombre Para que le afectara Las siete prensas Del cabello De esa forma Comenzó a desgraciarlo Y la fuerza Lo abandonó Entonces Ella gritó Sansón Los milisteos Han venido A capturarte Cuando se despertó Pensó Haré como antes Y enseguida Me esperaré Pero no se daba cuenta De que el señor Lo había abandonado Así que Así que Los milisteos Lo capturaron Y le sacaron Los ojos Le llevaron a Gaza Donde lo ataron Con cadenas De bronce Y nos llevaron A poder Esgraciarme La misión Pero en poco tiempo Hasta ahí Bueno Reparemos Porque ahí Ya empieza A ver Lo que sucede Pero Usted sabe Cómo era Esta cuestión Bueno Todo esto Tiene una Una historia Bien larga Que hay que comentar Porque Si usted se da cuenta No es que En realidad Hermano Como que al señor Le plazca Un día Ponerle A una persona Poder en su cabello Así nada más Porque si Sino que usted sabe Que eso Eso es influencia De su mamá Y su mamá De Sansón Su mamá De Sansón Ahí había Ministrado Sobre él Y como que Le había dicho Este Le hizo creer Le hizo creer La idea Del cabello Y tanto Se fue Mentalizando Así Que como que Incluso Cae una especie De maldición Sobre él Porque Mire Yo creo Que todos Tenemos poder Y no es Precisamente Por el cabello Que usted lo tiene Si algunos Ni cabello Tienen Entonces El punto Es que Dalila Ya en este Versículo Obtiene el secreto De este hombre Llamado Sansón Entonces dice Viendo Dalila Que él Le había Declarado Todo lo que había En su corazón Mandó a llamar A los príncipes De los filisteos Lo entregó ¿Sabe qué hizo ella? Tiró a su propia cabeza Una de las cosas Más terribles Que puede suceder Es que Una Una mujer Tire su cabeza Y eso es una De las cosas Que más vemos En nuestra sociedad Mujeres Tirando Sus propias Cabezas Tirando A sus esposos Quedándose Sin cabeza Destruyéndolos Porque a veces Mire Esto no solamente Puede pasar Con las mujeres Esto puede pasar En la familia A veces El enemigo Más tremendo Que usted tiene No está allá afuera Está en la propia casa Entonces Entonces ¿Influencia De quién tiene? Tiene influencia De la reina De cielo Porque se le ha levantado A su propia casa Ha querido tirar La cabeza Que el señor Le ha puesto en casa Yo he visto Hermano Que hay personas Que hacen Todo lo posible Siempre por Estar hablando Mal De los De su casa En vez de En vez de decir No bueno Yo tengo calidad De mi casa Siempre diciendo De lo peor Eso es otra figura De tirar cabezas Porque obviamente No le van a hacer Literal ¿Verdad? No van a Sacarle los ojos Y todo eso Que dice ahí Que le hicieron A Sansón Eso no va a pasar Pero lo que sí Puede llegar a pasar Es que le tiren Le tiren A El honor El respeto Que los demás Tienen Tienen Y que sean Los de su propia Casa Los que se encarguen De tirarle Ese honor Miren Si es de los de afuera No hay problema Porque los de afuera Pueden inventar Un montón de cosas Ah y es que Este es eso Es aquello Pero ya que alguien De su propia casa Este hablando mal De usted Es porque tiene Influencia Es porque tiene Influencia De esta mujer Lo entregó Y mire Todo lo que le hicieron Ahí usted lo leyó Todo lo que le hicieron A causa de esto Entonces mire Lo que va teniendo ahí Es que engaña Y manipula Acompáñame por favor A segunda De Timoteo 3.13 Segunda de Timoteo 3.13 Ya voy acabando Ya voy acabando Ya voy acabando Hermano No hay manera Que yo acabe Con este tema ¿Verdad? Pero Ya pronto acabamos Ya nos falta menos Que al principio Segunda Pero los malos Y los impostores Serán cada vez Más buenos Engañarán a otros Y ellos mismos Serán engañados Mire Yo quiero que mire esto Ella engañó Y aquel que engaña Yo no sé Si usted Alguna vez Ha caído En las garras Del engaño No que lo engañen A usted Sino que usted Ha engañado a alguien Las personas Que han engañado Tienen algo terrible Pueden llegar A hacerse maestros En eso Pueden obtener Su maestría Y hasta su doctorado En eso Mire lo que dice ahí Pero los hombres Malos E impostores Entendemos por impostor A uno que engaña ¿Si? Esto es segunda De Timoteo 313 Un impostor Es un engañador Dice que los impostores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Como siempre yo le he dicho Todo esto Empieza con algo pequeño Y termina con una separación Terrible Hermano Yo mire Yo Le he comentado En diferentes oportunidades Que Uno gradualmente A veces Sin darse cuenta Puede llegar A debilitarse En vez de que vaya avanzando Va Decreciendo Va bajando Va haciéndose más Pequenitito En vez de ir avanzando Va para atrás Y lo peor del caso Es que a veces No nos damos cuenta Cuando vamos para atrás Hay personas Que se empiezan a volver Indiferentes Hay personas Que empiezan A transformar esto En una religión Porque mire Yo les dejo algo Bien en claro Usted aquí Usted y yo No estamos aquí Reunidos por religión Levante su mano El que está reunido Por religión Y yo la levanto Perdón No hermano Dios El señor Reprenda Va Levante su mano El que está aquí Por religión Porque necesita Necesita darse Un subaño De santidad Del domingo Para la semana Empezar Porque algunos Así como que Agarran la iglesia A eso Como que Para recargar Energías Hermano Antes se acostumbraban A ir a la pirámide En la primavera Para recibir energías Pero como ya son cristianos Ahora van cada domingo A recibir energías A la iglesia Usted viene para eso De que Dios lo bendice Dios lo bendice Pero no lo tomemos Esto como una situación Religiosa Que se tiene que repetir Es más Usted no debería ser cristiano Solo los domingos Porque algunos Que Puro Cristiano Son solamente domingo Es más Hasta el domingo Hay unas que tienen No sé si usted Conoce personas así Pero tienen la costumbre Hoy es domingo Hoy es el día del señor No se hace nada Como que si fuera su shabbat No se lavan trastes No se Llegan a la casa Y se sientan Hoy es domingo No se hace nada Y hasta por eso Les gusta ser cristianos Pero perdón Así no funciona el asunto Así no es Así no es el asunto Yo no sé si usted puede Darle gloria a Dios Todavía ¿Por qué no le da Una ofrenda de palmas Al señor? Entonces los hombres Malos impostores Irán de mal En peor Engañando Y siendo engañados Lo peor del caso Es que el que engaña Va a terminar siendo engañado Gracias El que engaña Va a terminar siendo engañado Dígale al hermano Que tiene a la par El que engaña Va a terminar siendo engañado Eso lo va a destruir Eso lo va a destruir No es bueno ser manipuladores Si Dios le ha dado un poder Úselo de la manera positiva Pídale la guía a Dios Para que le ayude Pero no se deje usted ¿Verdad? Caer en la manipulación En el engaño Todos esos casos Terminan mal hermano Yo se lo digo Porque lo he aprendido De la palabra de nuestro señor Amén Pero también se lo digo Porque lo he visto Personas que manipulan Y engañan Tienen un final terrible Hermano Hoy conté que En alguna oportunidad Una hermanita Quería venir a A manipular A sus papás A mí mismo Como que tendría la hermana Como unos 15 años 14 años 13 va Y manipulaba a sus papás Y manipula O sea Eso hermano Mire Un día Nosotros le dijimos Hermana Mira necesitas Hacer esto Mira yo te voy a hacer Una recomendación Y le dijimos Mira Tienes un Tu novio Tus papás Pues ya te dieron Permiso Pero yo te voy a decir Una cosa Cuídate Bastante Porque yo te veo A ti Le dije Bueno Si yo la miraba Y todavía la miro Así Tal vez Dios Hace algo Ahí Digo yo te miro Terminando tu escuela Está bien Y todo Entonces Se paciente No vayas a hacer Una tontería Todavía Entonces un día Hicimos un evento De jóvenes Aquí En el DF Pues porque ella no estaba Aquí Esa familia no era de aquí Es una familia que tenemos En otro lado Administrado Y entonces Le dije a los hermanos Pues vamos a hacer el evento De jóvenes Va a ser de mucha bendición Y todos me dijeron Si ahí están Nuestros hijos Entonces Los hermanos Me mandaron A todos sus hijos Tenían un kinder Pues Y entonces Me los mandaron Todos en un carrito Traían chofer Y todo Ah no Esa fue otra ocasión Bueno Me los mandaron Y ahí estábamos Cuidándolos Entonces ella Se trajo a su novio Pero los papás No sabían Los papás De la muchachita No sabían Que el novio No había permiso Entonces Yo los mandé A traer con días De anticipación Porque El evento Pues iba a empezar Muy temprano Iba a terminar Muy tarde Entonces les dijimos Vamos a organizarles Aquí Un lugar Para que todos Se queden a dormir Hicimos una habitación Para los muchachitos Y otra habitación Para las muchachitas Y Y se quedaban aquí Los tuvimos Esa noche Hospedados Eh 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 Llegó el evento Eh Pasó Y entonces Le empiezan a llevar Al chico A mitad del evento Sus papás Ya lo querían Ver en la casa Porque no sabían Donde estaba Imagínese hermano De un estado De la república A otro estado El muchachito No había pedido Permiso Puro apel Se había ido Así sin permiso Y se fue Eh Y aquí lo teníamos Nosotros Nosotros no sabíamos Y entonces hermano Yo le Yo le llamé A sus papás ¿Cómo que me mandaron Este muchachito Sin permiso? Es que nosotros No sabíamos Que no tenía permiso Es que ustedes Supongo que si van A mandar a alguien Le deben preguntar Si te haya permiso No, pero lo mandaron Así Y entonces A mitad del evento Me dicen Me tengo que ir Y le digo Bueno Ni mo Hablé Hablamos con sus papás Hermano Casi me asesinan Por teléfono Eh Eh Ahorita lo mandamos De regreso No hay problema Ahí va Ahí va El pastor Hermano Se sale Del evento Eh Eh Ahí Llevando Al muchachito Que no pidió Permiso Como que si fuera Su hijo ¿Verdad? Y entonces Ahí lo llevaba A ver Vamos Nos subimos Al transporte Llegamos Yo le dije Mira Te voy a acompañar Hasta el límite Y de ahí para allá Tú ya sabes Cómo llegar Le digo Sí, no hay problema Lo llevé Y todo Bueno Antes de llevarlo Se me levanta la novia Y me dice Yo me voy con él Le digo Ah, no No te vas a ir con él Tus papás te enviaron A este evento Imagínate que no gastaron Dos pesos Porque te fueras Casi cuando va empezando Tus padres están Invirtiendo en ti Tú te quedas Tú sí traes permiso Y tus papás me dijeron Que te quedaras Tú te vas a quedar Al evento Hasta que acabe Yo voy a ir a dejar Eh Eh Lo voy a ir a dejar A él Pero tú te quedas aquí Y dices No, yo me voy con él Y entonces Hermano Mire Este pastor Es bien paciente Pero cuando lo hacen enojar Es paciente todavía Pero Pero Sí de pronto Entonces le dije Mira Tú te vas a quedar Dice No, yo me voy Usted no me da órdenes Me dice Yo me voy con él Porque es mi novio Yo lo amo Y yo padre Su novio Pero si Pero si todavía No acababa ni la Hermano No se sabía Lavar el cabello Ya que ya no Bueno Yo no opino de eso Va Dije Si sus papás Le dieron permiso Es cosa de él Le digo Mira Tú te vas a quedar Porque tus hermanos Aparte están aquí Y los hermanos Bien gozos Mira Y me los sacó A todos de control Los empecé a movilizar A todos No, es que No sé qué Entonces le llamé A los papás Digo Hermanos Perdón Su muchachita Mientras está aquí Está bajo la autoridad ¿De quién? De usted hermano Me están dando Usted es la autoridad No, no vaya a pensar Que me la iba a golpear Algo por él No, no, no 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 Yo le estoy diciendo Que se tiene que quedar Entonces que se vaya O que se quede Pero eso yo se los dije Aparte privado Por teléfono Que se quede Ahí usted dígale algo A veces los papás No pueden ejercer la autoridad Y le mandan a una Que ejerza la autoridad Por ellos Y pues ni modo Me tocó Tocó Y le digo Pues no te vas Y te vas Y te metes Hermano Ahí el pastor Afuera de la iglesia Como que si fuera El papá De la muchachita Ya de por sí Unos dicen Que soy un señor Hermano Y no Dios reprenda Eso de que Soy un viejo Y todavía Con aquella muchachita Ahí regañándole Entonces le dije Te vas y te metes Y no vas a ir Y te quedas Y te quedas ahí No te vas a salir Se enojó conmigo Nos llevábamos bien Nos llevábamos Hermano Empezó a manipular Miren Al siguiente día Ya se tenían Que regresar El papá De todos Estos muchachitos Me tenía que mandar A su chofer Particular Pero no le estaba Yendo bien Y sabe Que pasó Me los dejaron Un día Y entonces La niña más enojada Imagínense Si ya estaba enojada Dijo Bueno Por lo menos Me espero a que acabe Este ridículo evento Ya me voy a mi casita Tranquila A ver a mi novio Pues no No pasó Al siguiente día Me dejaron aquí A los muchachitos Como un mes Sin mentirle Hermano También Aquellos De veras Hay hermanos Que fueron testigos De eso Me decían Ay De tus hermanitos Son sus hijos ¿O qué? Hermano Chiquitillos Ahí Y me los Habían dejado Aquí abandonar Los papás Terrible Situación Bueno Aquí los teníamos Y había más enojada Me dice Ya me quiero ir Le digo Pero es que fíjate Que tu papá Está teniendo Esta situación Entonces aguántalo Va Porque Iban a mandar Por ellos en carro Y pues No les alcanzaba Para el carro Entonces Espérate Dice No Mi papá Me va a pagar Un taxi Yo allá Llegando Y ya veo Cómo Le hace el par Que lo pague Y le digo No te vas a ir Porque tus papás Me dieron esa instrucción Ni modo Te tienes que esperar Yo en mi mente Yo tampoco Me hiciera Va Pero 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 Te quedas Y te esperas Pues se empezó A llenar más de odio Conmigo Conmigo Y entonces nosotros Mientras aprovechamos Para hablar con ella Y tratar de controlar La situación Mi mamá estaba hablando Con ella Y pasó de todo De todo Entonces Le volvíamos Le éramos insistentes En ese punto De que fuera cuidadosa Porque ese amor Que tenía No era un amor sano Usted sabe Que hay amor Amores que no son sanos Gracias Usted sabe Que hay a veces Amores que no son muy sanos Que perjudican En vez de ayudar Y Y Esa era una de esas situaciones Entonces nosotros Tratamos de ministrarla No hubo manera ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe qué hizo? Un día de esos Me dijo Bien tranquila Tanta tranquilidad Me asustó Oiga Oiga pastor Disculpe Ya sé que Mis papás Van a venir después Y pues lo entiendo ¿Me podría prestar Su teléfono Para Marcarle a mis papás? Claro que sí Mija Ahí está el teléfono Agárralo Y llámale Agarró el teléfono Como es Esa cosa roja Inalámbrica Que está por ahí atrás Lo agarró Se subió allá arriba Se metió al baño Se encerró Le puso Se Y entonces Ahí empezó a hablar Le dijo a los papás Que la estábamos matatando Que no le dábamos de comer Que no la dejábamos bañar ¿Sabe? Toda esa semana No se quiso bañar No No se quería bañar Es que Es que entiéndanme Yo no estoy acostumbrada A estar fuera de casa Soy una muchachita De casa me decía Y bueno Nosotros tampoco A la fuerza va Te vas a meter a bañar No se bañó Pues no se bañó Fui para ella No me dejan bañar No me dan agua No me dan de comer No quería comer La muchachita tampoco No quería comer Y entonces hermano Mire Engañó a sus papás Nos chantajeó a nosotros Hubiera visto Todo el desastre que hizo A sus hermanos Sus hermanos Entre cosas Me dijeron Ella está metida En esto Esto y esto Y Yo me asombré Por todo lo que Pasó en esa oportunidad Pues hermano Le voy a decir A los papás Todo eso Dijo Ya llévenme de aquí Por favor ¿Sabe qué pasó? A la media hora Yo no sé Cómo pasó eso A la media hora Ya tenía Un carro allá afuera Y sabe ¿Sabe qué fue lo tremendo? Que estaba el papá Allá afuera Y tenía la cara De enojado conmigo Entonces yo le dije Usted y yo Tenemos que hablar De esto hermano Porque yo no sé Qué le haya dicho Ellos después Me lo dijeron Los papás Y entonces Aclaramos la situación Enfrente de ella Pero como le seguía Enojando ¿Sabe qué fue lo que hizo? Como que dijo Yo me voy a vengar Y entonces Era su cumpleaños Los hermanos Nos tocaba ir para allá Porque era el día del culto Fuimos al día del culto Era su cumpleaños Nos vio llegar Se fue Se salió con su novio Y entonces dijeron Ay se va a salir Es su cumpleaños Dejémosla Dijeron los papás Se fue a la casa del novio En la casa del novio No había papás No había papá No había mamá No había hermanos No había nadie Estaba solita la casa Y Pasó Lo que pasa Cuando pasan esas cosas Entonces Yo me recuerdo Solo se lo hago breve Recuerdo Que yo ya le empezaba A mirar la pancita Pero como que Ella trataba de ocultarla Hasta que un día La mamá se dio color Y le dijo Me vas a traer Una prueba de embarazo Salió embarazada Le compraste una prueba Electrónica Una de esas Que hablan Y que dicen Si se puso la prueba Porque Yo vi que se la puso Porque Le compraron una Y dice que le puso agua Y entonces la mamá No le creyó Le dijo Lo vas a hacer Enfrente de mí Y te voy a Terotia Y hasta digital Para que nos diga Cuántas semanas tiene O no sé qué Hermano La fueron Y la consiguieron Y Y Y Y Y Y Y sabe usted Eh Nació el muchachito El señor me había revelado Ya de antes Que eso había sucedido Eso que le estoy diciendo Eso no me lo dijo nadie Eso me lo dijo Más bien no me lo dijo Ninguna persona Me lo dijo el señor Me dijo el señor Fue ese día Mientras se salieron Hizo esto Esto y esto Le dije Voy a ver si es cierto Porque una vez Es como que todavía Tiene temorcito Y dice No voy a hacer Que diga una sandez Y entonces hermano Cuando nació el muchachito Conté Eh Eh Los meses Hice un cálculo Ah No Sabe que no puede salir exacto Pero hice un cálculo Y dije Si fue en esa fecha Si fue en esa fecha Que tenía razón señor Perdóname Tuvo el muchachito Y entonces Ya nos miraba Está con su bebé Me mira así como diciendo Mire Lo que decía que no tuviera Y entonces hermano ¿Qué quiere que yo vea? ¿Qué piensa? ¿Qué me iba a pasar a mí? Que me iba a enojar Me iba a amargar Me Y digo Qué lindo Dios Dios bendiga No sé si era niña ¿Era niña? Sí va Es niña Perdón Eh Me digo Qué linda Que Dios la bendiga Oramos por ella Todo normal Y entonces después de que Veamos por ella Se le bajó la sonrisa Y estaba así como Como presumiendo Mire Lo que usted me dijo Que no hiciera Lo hice Y entonces de pronto Acabamos de orar Y como que Se queda así como Como la cara que tengo yo ahorita Y entonces volteé a ver A la niña Y entonces se dio cuenta De todo lo que había hecho Pensó que se iba a vengar De mí Y de sus papás Porque también tenía Resentimiento con sus papás Y cuando se dio cuenta Su venganza Su engaño Eh 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 La manipulación que usó La estaba afectando a ella Porque nadie le iba a sufrir Perdón hermano Yo no Yo no iba Yo no iba a sufrir Para conseguir Una lata de leche Eh Comprar pañales Si voy a sufrir eso Pero cuando yo tenga Un hijo propio Ah Claro Pero 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 y cuando yo esté Preparado para ellos Yo no estoy diciendo aquí Que si hubo alguien Que le padeció No estoy diciendo Que estaba bajo una maldición No Yo no puedo hacer eso Sino que Después miró todo Lo que iba a suceder Que el muchachito Eh No tenía Ella no había ido Ni a la primaria Era el muchachito Otro Gracias a Dios Acabó la secundaria Pero no hacía nada De su vida Porque era un hijo De papi también Y entonces hermano Teníamos problema Ya tenía ella El problema Con todo Porque dijo Y ahora ¿Qué voy a hacer? Mire yo la miré Con una mirada Que tenía una mirada Y ahora ¿Qué voy a hacer? Entonces lo que yo Le estoy diciendo Es que aquel Que es manipulador Que es un impostor Que le gusta engañar A final de cuentas Lo que provoca Es su propia destrucción Por eso es que La iniquidad Utiliza esas armas Para destruir a la gente No las utiliza Solo para que se rebelen A Dios Porque cuando pasa eso Si se rebelan a Dios Pero Sobre todo Lo que quiere hacer Es destruir A la persona A la cual toma Por eso yo le digo Hermano Tenemos que ser honestos Mire Basta ya solamente De decirle La Biblia dice En los mandamientos No mentirás Porque eso usted lo sabe Y aún así Llegamos a tener Una que otra mentira Por ahí Pero yo le estoy diciendo Ahora a otro ángulo Si usted Sigue Siendo impostor Si usted sigue mintiendo Si usted engaña ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo va a llevar La iniquidad ¿Y qué es lo que le va a hacer? Lo va a destruir Hasta que usted Quede destruido Y personas así Yo he visto hermano Yo no quiero que usted Sea uno de esos Alégase de la manipulación Sea persuasivo De una manera Correcta Positiva Pero Pero no sea persuasivo Para engañar Para mentir Póngase de pie Ya lo veo Un poquito Disgusto No sé si con la palabra Conmigo O con qué va Pero póngase de pie Mejor El enemigo Utiliza el pecado Para separarlo a usted Porque Es que no es que Dios no lo quiera a usted Pero cuando el pecado Obra en cada uno De nosotros Es automáticamente Como que nos habla Y nos dice Tú estás lejos de Dios Tú estás lejos de Dios Y nosotros empezamos A creernos eso Nosotros nos empezamos A apartar de Dios No es que Dios nos corra No es que Dios nos aleje Es que nosotros mismos Lo empezamos a hacer Por eso es importante Conocer las artimañas Que tiene el enemigo Para poder Desenmascararlas Eso dice la Biblia Que hay que conocer Para desenmascarar Y usted y yo En esta hora Vamos a ir desenmascarando Poco a poco A esa entidad No solo es una potestad A ver si es una potestad Pues pero Nos tocó Una gruesa Usted sabe que Sobre cada lugar Sobre cada pueblo Sobre cada ciudad Hay una potestad Que está encima Fastidiándole la vida A todas las gentes Y mire que Lo que nosotros Tenemos en esta ciudad Todo está Íntimamente ligado Lo que vimos Con esta mujer Hermano Tenemos Un gran problema Verdad Con todas estas Que se Que se Anunciaban por acá Tenemos problemas Con hombres Que no son hombres De palabra Que no respetan Su matrimonio Tenemos problemas Con Hijos Que desde edades Muy pequeñas Están despertando Arias Que no deben De despertar todavía Eso es algo Que está rodeando Nuestra sociedad No es un mito Eso es una realidad Que usted y yo Conocemos Madres solteras En ese En ese tiempo Era un poco Raro escuchar eso Pero las madres solteras Era según ella La que las respaldaba ¿Y por qué Se convertían en solteras? Porque dice que Ella misma Tomaba a sus maridos Es por eso que le digo Es un engaño Porque ella Les decía A las mamás solteras No te voy a ayudar Mijita No te preocupes Pero si ella Era la que se había Llevado a su A A A A A su marido Ese es un engaño Yo Yo Mire De alguna manera Si alguna persona Está identificada Con alguna característica A la que hablamos Yo no le estoy diciendo Que No la estoy señalando No la estoy acusando No le estoy diciendo Tú eres esto Aquello No, no, no Porque eso es lo que Ella quiere provocar En usted Pero Notemos que Nuestra sociedad Va teniendo ciertas fallas Está saliéndose de control Cuando Se empezó a sacar a Dios Esto se empezó a volver Un caos Todas las leyes Una gran parte de ellas Están basadas en los mandamientos Que el Señor dejaba De todos los países Muchas de las constituciones Políticas De diferentes países Están basadas En la palabra de Dios Y a raíz de que empezaron A sacar los principios Bíblicos De muchos de esos lugares Hemos empezado A tener problemas Terribles Hemos empezado A ver la muerte Como algo legal Hemos empezado A mirar Los asesinatos Con tanta indiferencia El pueblo La sociedad nuestra No solo a la mexicana Sino a nivel mundial Se ha convertido En indiferente A muchas cosas Indiferente Hermano Hay una foto Que yo llegué a ver Y me llamó mucho la atención Tienen a un muerto En cierto lugar Aquí en el DF Por cierto En la Ciudad de México Porque ya no se llama DF Bueno En la Ciudad de México Tenían ahí Un muerto En una esquina Ni siquiera lo habían tapado Con trabajos Y sabe qué Había unos policías Así como que Guardando la zona Pues a la par Digamos que Había un poste Que separaba Esto que le voy a contar Estaba el muerto Estaba la banqueta Estaba un poste Y enseguidita Enseguidita del poste Así como que Treinta No Como si Como unos treinta Cuarenta centímetros De diferencia Entre el muerto Había una persona Vendiendo sus juguitos Y todos Se compran sus juguitos Como que Como que Una rata Se murió No, no, no No diciéndole a esa persona Así Aclaro Sino que como que Acurrió cualquier cosa Va Una bolsa de basura O algo Esa indiferencia Nos está A nosotros Llevando a niveles Terribles Que son los que Ella quiere Implantar Y mire que Nuestra ciudad Es una de esas ciudades Que más tiene Ese tipo de problemas De estos que Se están hablando acá Y eso se tiene que Acabar en el nombre Del Señor Usted tiene que Usted tiene que Influir Sobre otros Usted tiene que Ayudarle a otros Mire, usted está aquí Bien tranquilo Dios lo ha bendecido Y le está ayudando Y lo sigue bendiciendo Amén Pero 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 Que terrible sería Que nosotros dejemos Que este lugar Donde Dios nos puso Donde nos mandó A aterrizar Se siga perdiendo Yo no sé Usted si nota La labor Que usted tiene Porque esa labor No solamente Es de los ministros Es de todo Aquel que es discípulo El que es discípulo Tiene que ir a ser Más discípulos Aunque no me diga Amén Amén Pero para qué Para ser los miembros De una religión Para ser los miembros De nuestra iglesia No hermano Para que seamos salvos Pero ya no solamente Que obtengamos La vida eterna Que seamos salvos De esta acechanza Que ha venido Sobre nuestro Nuestro lugar Donde el Señor Nos mandó Donde la tierra Que el Señor Nos dio Porque este lugar Es nuestro Amén Esta delegación Es nuestra Yo no sé Si usted lo cree Pero esta delegación Es nuestra Y ninguno Amén Y ninguno Va a venir A decir Que esta delegación Que es la más peligrosa Que de aquí Salen los más peligrosos Que aquí Puro Malviviente Eso yo ya no lo quiero Volver a escuchar Y hace mucho tiempo Cuando el Señor Me dijo Que le iba a servir Fue una de las primeras cosas Que el Señor Me mandó Aquí nadie Va a volver a decir Nadie va a volver A señalar este lugar Como de lo peor Porque de aquí Se va a mover La restauración Para toda nuestra ciudad Y entonces Las demás delegaciones Las demás alcaldías Como quiera que se llamen Van a empezar A ver la mano de Dios Porque se mueve Aquí en Iztapalapa Porque se mueve En este lugar Yo no sé Si usted puede darle Una ofrenda de palmas Al Señor Pero eso es lo que Nosotros vamos a ver Y yo no me he de mover De esa visión Porque es lo que El Señor Nos ha prometido Pero tiene que ser Restaurado usted Porque de lo que usted Tenga Es de lo que va a dar Y si usted Tiene esos problemas Que es lo que Le va a dar a otros Entonces Tiene que estar Usted bueno Cierre sus ojos Déjeme orar por usted Padre en el nombre De Jesús Gracias por tu palabra Señor En esta hora Señor Venimos suplicando Que la palabra Hoy expuesta Señor Queda en cada uno De tus hijos Señor Que les restaure Señor Que los transforme Señor Para la gloria De tu nombre Señor Padre hoy venimos Señor Nuevamente con la convicción Señor De lo que tú Nos has mandado Hacer a este lugar Señor Con un propósito Señor Nos has permitido Estar hasta aquí Y hasta aquí Hasta ahora Nos has ayudado Roca de ayuda Señor Padre Te suplicamos En el nombre De Jesús Que tu Señor Pongas en este lugar A cada persona Que está aquí La hagas Un trastornador Para gloria Para gloria De comer De comer De comer Al necesitado En ver Las necesidades De la viuda Señor Y del huérfano Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Ayúdanos Señor A ser esos Restauradores De esta ciudad Toda autoridad Que haya Encima de ella Señor Padre En el nombre De Jesús Quitamos Toda maldición Señor De esta delegación Señor Padre En el nombre De Jesús Señor Quitamos Señor De este lugar De este lugar Todo espíritu Lo atamos Y lo echamos Fuera Todo espíritu De drogadicción Señor Que ha llegado A esta delegación A este lugar Donde nos has puesto Señor Alcoholismo Vicio Los atamos Y los echamos Fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Atamos Señor Toda desintegración Familiar Y la echamos Fuera En el nombre Poderoso De Jesús Señor Echamos fuera En el nombre De Jesús Padre Tú vas a ser Familias En este lugar Señor Padre Tú restaurarás Hogares Señor En esta casa Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Toda influencia Negativa Señor Por nombre Como tú las conoces Señor Y tú sabes Cuáles están aquí Señor Ella las pueda Padre En el nombre De Jesús Señor Permite que este lugar Sea libre Permite que este lugar Sea libre Señor En el nombre De Jesús Declaramos libertad Proclamamos libertad Señor Para este Esta delegación Señor Proclamamos libertad Proclamamos de tu orden De tu bendición Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Porque nos ha librado Del enemigo Y hasta el día de hoy Señor Tú nos has ayudado Y hemos visto Y hemos visto Como es que Señor El enemigo Ha ido huyendo Señor Y por más Que se levantan Señor Ninguno Ha prosperado Señor Por eso Te damos Las gracias Señor En el nombre En el nombre De Jesús Por esa mujer Por esa mujer Yo quiero orar Por usted Yo quiero orar Por usted Solamente Solamente Pónganse de ahí De rodillitas Y ahorita yo Oro por usted También quiero pedirle Por favor Ahí Conforme vaya Haciendo posible Que usted También Ahí me ayude A orar Por las personas Que pasen Padre En el nombre De Jesús Señor Venimos Señor Declarando libertad Señor Libertad Señor Sobre Señor Tu hija Que el día de hoy Ha pasado Padre Yo sé Señor Que tú has levantado Hijos valientes En este lugar Y Señor Este es el primer paso Señor De la gloria postrera Que tú traerás Sobre este lugar Señor En el nombre de Jesús Toda influencia Señor De la reina del cielo Hoy la echamos fuera La atamos y la echamos fuera En el nombre de Jesús Señor Padre Bendecimos a tu hija Señor Dale Señor Una nueva revelación Dale Una nueva enseñanza Señor Háblale Señor Háblale Señor Como tú Señor Sueles hablar Como tú Señor Al principio Solías hablar Señor En el nombre de Jesús Revela Te abre sus oídos Para ti Abre sus oídos Para ti En el nombre de Jesús Señor Padre Yo te suplico Te ruego Señor Que hoy Señor Transforme su vida Señor Y si alguna vez Señor Le hicieron pensar Señor Que era esa planta Que ya se había marchitado Ciertamente hoy el Señor dice Que volverás a florecer Que nuevamente volverás a retoñar Dice el Señor Que aquellos que habían hecho pensar Que tú habías sido arrancada Que habías sido podada Dice el Señor Que hay esperanza Para aquella planta Que ha sido podada Porque nuevamente Ha de retoñar Dice el Señor Padre en el nombre de Jesús Bendice Señor Y opera Señor En ella Señor La palabra y la administración Que el día de hoy Se está dando Señor Con libertad Señor Con revelación Señor Con sabiduría Señor Para que ella Pueda bendecir Señor A otro Señor Y así como el día de hoy Tú la estás libertando Ella pueda libertar A otro Señor En el nombre precioso De Jesús Señor Guárdala Señor Guárdala Señor Y todo su pueblo aclame al Rey Y todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarte Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Hoy vamos a exaltarte Aleluya Si Señor